Papas asquerosos en mi casa, que tienes un marido de asqueros. Hola, apitoso. ¡Jona! ¡Ven, Jona! ¡Escuchamosa! ¡Escuchamosa! ¡Ay, chicos! Me encanta. Me encanta. Me gusta que me acaricien, me gustan los huesos, busco caricias, ¿verdad? ¡Ay, Jona! ¡Apitoso! Yo estoy aprendiendo a mover esto, ¿eh? Ya aprendiendo a mover esto, ¿viste? ¿No? ¿Ven? Sí. ¡Pero! ¡Ven, tú! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Pero!